Hola a todos, bienvenidos a Movistar Centra. Tenemos una sorpresa preparada para el Día de San Jordi. ¿Queréis saber cuál es? Hasta el día 23 de abril vamos a tener aquí en Movistar Centra una exposición fotográfica con retratos de fotografías realizadas por Asís Ayer de la revista Lindúfula. Y tenemos un sorteo preparado para todos vosotros. ¿Queréis participar? ¿Y en qué consiste nuestro sorteo? Tendremos expuestas las fotografías por toda nuestra tienda. Y vosotros tendréis que venir aquí y adivinar cuál de estas fotografías se ha realizado desde un móvil y no desde una cámara profesional. Y el premiado se llevará un lote de regalos relacionados con la literatura y la fotografía. Os recordamos que toda la información la encontraréis en www.crestarcentra.com Os esperamos aquí en Plaza Cataluña, esquina de Portal del Ángel en Movistar Centra.